No, 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 no Eres droga mami Tú eres mi droga mami Ya pasaron varios días desde que te fuiste Ya pasaron varios meses y yo sigo aquí Envenenado por la ciudad, camino solo y triste Esta locura no me mata pero sé sufrir Recordando todas las veces que te hice mía Pensando en esos días Hoy vivo la agonía Tal vez tú solo me diste lo que merecía Tal vez lo merecía Por no estar esos días Quisiera decirte que todo está bien Que desde que tú te fuiste todo marcha bien Pero la mala suerte me ha estado persiguiendo Siento que pronto moriré Quiero dejar de pensarte, quiero dejar de tocarme Todas las noches con tu foto y los mensajes Quiero dejar de dañarme, quiero dejar de drogarme Quiero dejar de pensar que algún día vas a amarme Salgo a la calle con los ojos colorados Inventando una salida para poder despejarme La vida pasa y otro tienes a tu lado No te preocupes por mí, no tienes nada que explicarme Vienen y van, vienen y van Así la cosa nada dura para siempre El respirar, cuesta un poco más Estoy al borde del infierno y creo que es mi lugar Somos ángeles caídos en la oscuridad Fines con droga, mucho amor y las pipas con hash Entre raperos mis sentidos ya no pueden más Para olvidarme de tus besos deja el celular Hoy ya no duermo sin patilla, lo siento mujer Y no reproches o no traigo cosas del ayer Tengo demonios que me citan a las 10 y son puntuales Solo siempre pa' joder Recordando todas las veces que te hice mía Pensando en esos días Hoy vivo en la agonía Tal vez tú solo me diste lo que merecía Tal vez lo merecía Por no estar en los días Que ocupados de mi amor Tú eres droga, ma Eres mi droga Eres mi droga Gracias por ver el video Gracias por ver el video